Raíz que debo a mis viejos, a mis hijas y a los besos que me guardo y que no digo Raíz que busco y no encuentro, que vi y me ocultan los versos, que no explique que perdí Raíz de todos los ojos, raíz que aguarda los ojos, que se enguarda el día para ver Raíz abierta la vida, raíz hoguera de igualdad, raíz que está por hacer Sin esa raíz, ¿qué será? 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 Raíz abierta la vida, raíz que está por hacer Raíz dormida en la tierra, raíz que enreda mis piernas y me toca el corazón Raíz que gana mis guerras, la guerra contra la guerra y el estado del dolor Raíz de toda la gente, raíz que esquiva la muerte, que me enseñe a dónde ir Raíz que rosa lo incierto, raíz que abrazo y me invento para así sobrevivir Sin esa raíz, ¿qué será? 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 ¡Ah!